El ser humano siempre quiso transponer fronteras, conquistar lugares, desafiar a la naturaleza. Está implícito en nuestro propio ser. Será por ello que en muchos sitios se crearon a lo largo de los años conexiones terrestres que parecían imposibles. Uno de esos lugares es la denominada Cuesta del Portezuelo. Su acceso se encuentra en la pequeña localidad del Portezuelo, ubicada a poco más de 15 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Es un camino de cornisa inmerso en una vegetación autóctona casi inalterada. Atraviesa la sierra de Ancasti, desde el Valle Viejo. ¿Sabes qué es lo que se halla en la parte más alta de la sierra? Tal vez no sea tan sencillo subir la cuesta, solo hay una forma de saberlo. Bienvenidos a Catamarca. Viajar en moto siempre es una actividad gratificante. En muchas ocasiones se convierte en una manera de conectarse con la naturaleza y sentir de una forma distinta lo que deja de ser un simple trayecto. El destino nos lleva una vez más al noroeste de la República Argentina. En una provincia donde el 70% de su superficie está formada por sierras y montañas, es común hallar lugares dignos de recorrer. Ciclistas, motociclistas y senderistas disfrutan de este camino icónico para la provincia. Entre sus atractivos está la gran cantidad de paisajes que permite apreciar desde distintos miradores. Su calzada es angosta y en algunos lugares difícil de transitar, incluso para un automóvil. Si bien no tiene más de 20 kilómetros, dentro de esta distancia existen más de 300 curvas. Muchas de ellas son narraduras de casi 180 grados. Suscríbete al canal. Gracias. 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 La sierra se viste de blanco, enamorando a los visitantes con su manto impoluto. La nieve hace tan bello al lugar que uno se olvida del frío. Es la naturaleza quien nunca deja de maravillarnos. Al llegar a la parte más alta el paisaje cambia abruptamente. Ya no nos encontramos con los árboles que salen de entre las piedras y tiñen de verde en los laterales del camino. Por el contrario, el horizonte se aprecia al final de una manta interminable de pastos dorados que juegan con el viento. Recorrer nuestras rutas. Es una excelente manera de conocer no solo la geografía, sino también la historia y la idiosincrasia de su gente. Desde los paisajes fríos y agrestes, hasta la selva mesopotámica, todas las provincias tienen algo maravilloso para ofrecer. Solo hace falta salir y animarse a descubrirlo. Si te gustó nuestro video no olvides darle like. Suscríbete y activa las notificaciones desde la campanita para que sepas cuando haya un nuevo video disponible. Puedes repasar nuestras anteriores publicaciones sobre viajes, recomendaciones y desafíos. También estamos en Instagram como ralentí, club de motociclistas.